Usualmente los emprendedores optan a créditos a la banca para financiar sus proyectos, sin embargo en internet hay nuevas alternativas, como lo es el crowdfunding, una red de financiación colectiva online. Se llama crowdfunding, que es una palabra compuesta que significa financiación colectiva. Son plataformas web, páginas web donde vos podés subir un video o una descripción de tu proyecto y competir a nivel mundial con diferentes proyectos donde también están buscando financiamiento. Entonces, a manera de ejemplo, si vos buscas un monto de inversión semilla para empezar tu negocio de 15 mil dólares, vos podés recibir 200 o 300 donaciones o préstamos, porque hay diferentes modelos de donación o préstamos, para llegar a este monto, ¿verdad? Vos tenés como una, podés poner la meta. Hay emprendimientos que son muy sexy y que pueden sobrepasar esta meta y hay emprendimientos un poco más conservadores o tradicionales que a veces también les cuesta llegar a esta meta. El punto es que ya no dependemos de si tenemos garantías o de una entidad bancaria para conseguir financiamiento. Ya hay miles de plataformas, puedo mencionar algunas, que les puede quedar aquí de tarea, investigar un poco de Kiva. Es una de ellas, Kiva.com, es de préstamo. Otra que es de donación basada en regalos o en premios, que se llama Kickstarter, que es enfocado más en emprendimientos creativos, en música, en artistas y en emprendimientos que son disruptivos, ¿verdad? No tradicional. Es decir, en este tipo de plataformas es mucho más probable que recibas financiamiento y que tu campaña sea exitosa si estás haciendo algo diferente y tener una diferenciación muy marcada. Los emprendedores aplican enviando su proyecto. La comunidad de la plataforma lo valora y luego se publica para conseguir financiamiento. Los requisitos para aplicar a estas plataformas varían. Hay plataformas especializadas, por ejemplo, en emprendimientos que dan empleo a mujeres, por ejemplo. O hay plataformas especializadas en negocios creativos, artistas, nuevos inventos. Yo tengo el diseño de un nuevo zapato, por ejemplo, para viejitos, por ejemplo, ¿verdad? Estoy inventando. Pero el punto aquí es encontrar esta plataforma que hace un buen match con tu emprendimiento y luego aplicar. Cada plataforma tiene diferentes requisitos, pero el principal requisito es tener una buena campaña de mercadeo, un buen video y buena documentación que te muestre legitimidad y que te dé confianza para esta plataforma. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.